Bueno, siendo la 1.20 de la mañana, después de existir una función de lucha libre, estamos aquí, con una cervecita, estos son los Big Brothers La Paz, Big Brother 1, Big Brother 2, Big Brother 3, Big Brother 4, aunque yo soy el jefe, estos son los Big Brothers La Paz.